¡Súper camión! ¡Hola muchachos! ¿Están llenando? ¡Etan! ¿No llegarás tarde a trabajar al sitio de construcción? ¡Espera! ¡Olvida! ¡Oh no! ¡Qué desastre! ¿Qué vamos a hacer? ¡No te sientas mal! ¡Fue un accidente, Ethan! ¡Buena idea, Susie! ¡Súper camión nos podrá ayudar con este desastre! ¡Enciende la señal! ¡Oh! ¡Mira, Carl! ¡Es la señal de fuegos artificiales! ¡Será mejor que te apures! ¡Súper camión es necesario! Kotar con la hijabera ¡Súper camión! ¡Apú! ¡Qué hay en esta esfora! No hay en esta esfora delle salg aide No habían perdido nada Creo que era un tuve ¿Karl? ¡Transformate! ¡Papá! 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 ¡Wow! ¡Wow, Carl! ¡Mírate! ¡Eres un camión estanque! ¡Qué piensa! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios están aquí! ¡Hubo un derrame de combustible y no sabemos qué hacer! ¡Por supuesto! ¡Apaga la bomba! ¡Ah! ¡Gran idea, supercamión! Ahora, Ethan, ¿puedes esparcir la arena de tu tolva sobre el combustible? ¡Buen trabajo! La arena absorberá el combustible para que deje de esparcirse. ¿Ahora qué? ¡Por supuesto! ¡Tu manguera! ¡Se puede usar para aspirar la arena! ¡Muy inteligente! ¡Vamos a verlo! ¡Guau! ¡Todo se ha ido! ¿Pero qué vas a hacer con toda la arena? ¡Ah! ¡Gran idea! ¡Tendrás que deshacerte de ese desastre de forma segura en el sitio de construcción! ¡Nos vemos pronto! ¡Gran trabajo, supercamión! ¡Has salvado el día otra vez! ¡Hey! ¡Tienes razón! ¡No sé dónde se fue, supercamión! ¡Adiós, Susie! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Krata ya! ¡Buen bondados! ¡Buen bondados! ¡Todo se fue, supercamiento!